Slup, 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 Slup. Bapsí, vo' me desdainz, yo Hado me guess, yo Tori bolo te dio Jogado me lax, yo Llevo le fiesta Tu me ha hecho solo actos Cuando tú me ha sido gangstos tu me ha decidido Jail of Satan Jail of Satan Me ha hecho mi fiesta Y me ha hecho un montón En un poco Me escribió que mi historia Tracom Jail of Satan Jail of Satan Ella es la gente Como se muera con cancha el ron El color que cumpele te clon Fremen y carna' eso Quisco por carna' eso Te animo a ti desde el clon Yo 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 voy a rival 4 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 Yo 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 Bolra'a m'e faqs ya V'o bandi'kha fat tha I dog you a damn ya Mine go maannene ka plan tha Chet me tum bolte ma call ke ra bro Ghar se u'tha'k e main plan karda bro Fuck tera level na hi sign karda bro Akheli hi chat ke ma sign karda bro Bandico pasan de blow Kartani freeway meh show ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!